Para mí es un honor el día de hoy dar la bienvenida a esta sala virtual, a padres y madres de familia y a maestras y maestros de escuelas primarias de diferentes municipios del Estado de México. Sean todos ustedes muy bienvenidos. A nombre del licenciado Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación, y del licenciado Rogelio Tinoco García, subsecretario de Educación Básica, agradecemos su presencia esta mañana en este acto conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción. La corrupción, sabemos, promueve una cultura destructiva que impide el desarrollo, la paz y la seguridad de nuestra sociedad. Es el mayor enemigo al que hay que combatir desde todos los sectores y en todos los rincones. Existen en la actualidad, a nivel mundial, instrumentos robustos dirigidos a fomentar la cultura de la legalidad, como la Agenda 2030 a nivel internacional. Pero sin duda, el recurso más poderoso para avanzar es la formación integral del cuidado con deberes y derechos, la educación en valores y la formación cívica. Es pertinente recordar que los Días Internacionales como este fueron instituidos por la Organización de las Naciones Unidas precisamente para sensibilizar a la sociedad sobre temas que atañen a todos y llamar la atención para que los gobiernos y los ciudadanos pongan en marcha políticas concretas para la solución de los problemas. En esta ruta, el trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Educación Primaria y el CONVIVE, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Contraloría han puesto especial interés en este tema porque se trata de un área formativa que impulsa la práctica responsable de los derechos y obligaciones de todos. De hecho, civismo y ciudadanía constituyen el núcleo de la convivencia social. Es por ello que hoy estamos aquí, con una acción específica para avanzar en el desarrollo de la cultura de la legalidad, el fortalecimiento de los valores y el respeto a los derechos humanos. También quiero resaltar que dentro de los programas de estudio de educación primaria, como lo mostrarán mis compañeros, la maestra Chelita y el maestro Fabián, con la presentación del Gato Ético, se fortalecen estos temas que favorecen la cultura de actuar con valores. La formación cívica y ciudadana de niños, niñas y jóvenes quienes se convertirán en un futuro en tomadores de decisiones sobre el rumbo de sus comunidades, de nuestro Estado y del país. De este modo, los invito a que sigamos construyendo en las aulas, en las escuelas y en las familias, ambientes de sana convivencia, en donde se practiquen los valores y hábitos positivos, el respeto a los derechos humanos, la educación cívica y la cultura de la legalidad, que permita asumir la responsabilidad social de nuestros actos, en cada acción y en cada decisión. Es indudable que el papel que tienen los estudiantes en las relaciones sociales dentro de la escuela y la preparación para su futura participación como ciudadanos responsables, de igual modo, es importante que los adultos eduquemos con el ejemplo, ya que nosotros, como padres de familia, docentes, directivos y servidores públicos, somos responsables de enseñar a las nuevas generaciones que cada acción tiene consecuencias según sus actos e intenciones. Concluyo con una frase de Albert Einstein. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Dar ejemplo no es la única manera. Con la cultura de la legalidad ganamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Puré, por sus palabras. Ahora, para dar inicio a la sesión del día de hoy, les vamos a pedir a todos, padres y madres de familia y compañeros docentes, que nos apoyen silenciando sus micrófonos y participando a través del chat. Pueden escribir sus comentarios en el chat y al final habrá una sesión en la que podrán interactuar con nuestros ponentes. Con esto dicho, cedo ahora el uso de la palabra a la maestra Chelita y al maestro Fabián. Queridos maestros, queridos padres de familia que nos acompañan en esta mañana de trabajo, les agradecemos su presencia y queremos que este espacio sea un espacio de diálogo, ya lo decía nuestro gato ético, sea un espacio de reflexión sobre el tema que el día de hoy vamos a estar trabajando. ¿Por qué hablamos del combate a la corrupción el 9 de diciembre? Ya nos lo hacía de conocimiento la maestra Puré, pero reiteramos, Chelita, ¿por qué hablar del combate a la corrupción el 9 de diciembre? Bueno, muchas gracias por estar, sean todos bienvenidos, qué gusto conocerles de diferentes partes del Estado, es un placer, de verdad, y ojalá disfrutemos este escenario porque siempre hay vida y siempre hay cosas que compartir y aprender. Muy bien, pues es un día muy especial porque a partir de por ahí del 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyen este día para no es tanto celebrar, sino sensibilizar a las personas. Mucho lo recuperó la maestra Puré cuando les dio la bienvenida. Es importante poner atención en aquello que no se ha logrado resolver y que requiere de puesta en marcha de políticas públicas muy importantes para que esto tenga poco a poco cierta salida, cierto horizonte que permita una convivencia en la sociedad. Entonces, no es tanto que vayamos a celebrar, sino es poner atención en esto y hacer este tipo de trabajos y este tipo de iniciativas como esta propuesta, que es una propuesta educativa muy interesante y que va a permitir generar esas condiciones para mirar y cambiar la perspectiva de las cosas y poder tener una actuación cívica y ética coherente a las necesidades de un país que quiere ser democrático y que es democrático y que atiende a las libertades humanas y sobre todo a los derechos, a los derechos de cada uno de nosotros. Por eso es un día, el día muy importante, el 9 de diciembre, y que dedicamos este espacio para hacer un sinnúmero de análisis que nos van a permitir comprender qué es eso de la corrupción. Sí, efectivamente, como lo menciona Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es inmoral, representa la máxima traición a la confianza pública. Y bueno, en este marco queremos comentarle que esta propuesta de trabajo que les vamos a presentar el día de hoy fue una acción colaborativa entre varias instituciones, como ya lo refería Ana Maestra Púrez, entre ellas la Secretaría de Seguridad, el Convive y las instituciones que pertenecen al sistema anticorrupción del Estado de México, quienes han impulsado junto con la Secretaría de Educación, tratar de hacer algo, de coadyuvar en la solución de esta problemática. Vamos a ver a continuación un breve video que nos refiere a estas instituciones que participaron en la elaboración de la propuesta. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, como observamos, el Convive, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y, por supuesto, nuestra Secretaría de Educación, fueron las instituciones que estuvimos colaborando para la realización de esta propuesta. Continuamos y vamos a ver que el propósito de esta actividad, Chelita, pues es sensibilizar a la población sobre el tema de la corrupción y la responsabilidad de la escuela ante esta problemática social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Quisiera que escribiéramos en el chat, que pudieran apoyarme escribiendo con el chat, maestros, padres de familia, ¿qué entendemos por corrupción? No se vale hacer trampa y ver la definición de Wikipedia o del Internet. No, no, no. Lo que nosotros consideramos que es la corrupción. Con nuestras propias palabras. Ayúdenme, por favor, y comentenme en el chat. ¿Qué entendemos por corrupción? Nos dice Carolina Reyes, ser deshonesto y abusar de la confianza de las demás personas. Muy bien. Alicia González nos dice el no ser honestos. Catinaba, un acto deshonesto. Rocío Ruiz, abuso de poder. Rosa nos dice un acto de deshonestidad y de falta de moral. Magaly Carvajal nos menciona que es ir en contra de nuestros valores. Minerva, que es el abuso en el beneficio propio. Mari Carmen nos menciona que es el acto mediante el cual un servidor público abusa de su autoridad. Muchísimas gracias. Si buscan seguir escribiéndonos sus ideas, el chat va a estar abierto y vamos a estar concentrando. Hay personas que están poniendo mucha atención en el chat y estamos recapitulando sus comentarios. Cuando hablamos, Chelita, de la corrupción es inevitable pensar en el acto de corromper. Corromper, pero ¿qué significa corromper? Corromper, pues nos viene a la mente, si lo separamos la palabra, corromper, nos indica que se está rompiendo algo y que hay más de uno participando en esa ruptura, en este caso, de una regla moral. Y si nosotros analizamos algunos de estos fenómenos que tienen que ver con la corrupción, fenómenos sociales, pues vemos que para la extorsión, para el soborno, así como otras prácticas, se requiere más de una persona que participa en este tipo de actos. Entonces hablamos de que se involucra a más personas, algunas de ellas no porque se quiera, no porque se tenga el interés de participar, pero a veces es necesario, de acuerdo a sus, en ese momento, a sus valores y a su forma de ver la situación, entrar en este juego de la corrupción. Entonces, tenemos que la corrupción siempre manifiesta la imposición del interés personal por encima del interés social, como ya algunos de ustedes lo comentaron. En México, la corrupción rebasa el terreno jurídico e inicia en este terreno moral, como lo comentaban algunos de ustedes, y es en ese terreno moral en donde observamos que este fenómeno social tiene elementos sistémicos y elementos individuales. Chelita, cuando nos enfrentamos a los elementos sistémicos, estamos hablando de algunas instituciones que ya tienen prácticas muy arraigadas, prácticas en su quehacer cotidiano, ya muy arraigadas, en donde se solicitan, por ejemplo, algún soborno, en donde se les pide a los usuarios algo a cambio de brindarles el servicio. Estos elementos sistémicos tienen mucho efecto en nuestra sociedad en el tema de la corrupción. Pero también tenemos elementos individuales, es decir, yo como ciudadano, como individuo, como persona, también tengo un sistema de valores que cuando me enfrento a los problemas de corrupción en la índole sistémica, entonces yo tengo que tomar partido si decido participar en estos actos. Sin embargo, al final de cuentas, lo que nos habla, lo que nos manifiesta la corrupción es que algo en la sociedad no está bien, no es correcto, no es favorable para la convivencia en sociedad. Por ejemplo, me atrevería a pensar hace algunos años en el caso de los carteros, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes les pasó, pero ese efecto de solicitar una propina, y recuerdo muy bien que cuando yo era pequeño, el cartero dejaba un sobre para que en la familia todos reuniéramos una propina, pero esto se daba en el entendido de que era necesario compensar al cartero porque su sueldo tal vez era bajo, y además con el temor de que pudiese ya no llevar las cartas. ¿Es una especie de soborno esto? Quisiera leer sus comentarios en el chat. ¿Podríamos identificar este acto como un acto de soborno? ¿Ustedes qué opinan? Cuando le damos la propina al señor que se lleva la basura, nos dice Yuridia, sí. ¿Podríamos identificar este tipo de actos de darle la propina al señor de la basura, de darle la propina más al señor cartero para que me traiga mi correspondencia, que actualmente ya no es tanto así. Nos dice del Colegio Santa Elena, sí, claro, porque él se contrató por un sueldo y aceptó esas condiciones. Estas formas sutiles que se dan, nos dice Evelyn, es un acto de soborno, sobre todo si él lo exige, nos dice Graciela, Graciela Vázquez, Carolina, sí, dejar de entregar las cartas, no debe depender de ese apoyo. Y Catllane, siempre y cuando exista la aclaración de negar el servicio, si no hay propina, también se entra en estos actos de soborno. Y efectivamente, estos son actos que a veces se van propagando de manera cultural y que no damos mucho cuenta de ello, pero que van afectando y que a veces se va exigiendo efectivamente esta parte. Irma Cuevas quiere comentar algo. Le escuchamos, Irma. Tenía levantada la mano, Irma Cuevas. Bueno, continuamos. Es en este tenor en el que nosotros observamos, entonces, que la moral, la ética, no está separada del problema de la corrupción. Como vemos en el esquema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de moral? ¿A qué nos referimos? Moral proviene de esta palabra, más bien del latín, moris, que nos menciona, nos habla sobre las costumbres, ¿verdad? Y la ética, pues también tiene que ver con el etos, el hecho de la costumbre. Pero hay una clara diferencia entre moral y ética. Aunque ambas nos van a referir como estudio, el sistema de costumbres o creencias valorativas de la vida, uno es más externo. ¿Cómo concebimos la moral, Chelita? Para ti, ¿qué nos dice este concepto? La moral, como tú lo dices, es algo externo. Es algo que de alguna manera aprendimos. Por la costumbre, por las prácticas, las prácticas sociales. Así empezamos a orientar nuestro comportamiento entre el bien y el mal. Y son dos formas de valorar hacia dónde vamos. Y puede ser de manera religiosa, de manera social, de manera espiritual, y lo aprendimos, y es externo. Y así vamos por la vida. Y esa es la moral. Y hay reglas. Y hay reglas que socialmente se instituyen para no romperlas en un momento dado y bloquear ese flujo de convivencia que pudiera existir. Y efectivamente, yo recuerdo, bueno, lo hemos visto en películas o en algunos libros, que las personas hace muchos años tenían que ir al teatro o algún evento de esta clase muy bien vestidos, ¿verdad? Tenían que ir de traje o tenían que ir con sus mejores galas, igual las mujeres. Y en la actualidad ya no es tanto así. En la actualidad ya no se ve tan mal que una persona vaya de mezclilla, de pantalón de mezclilla tal vez. Pero en la actualidad, ahora es mal visto si esa persona lava su pantalón de mezclilla con algún detergente que no sea biodegradable, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta referencia nos hace mención a que la moral va cambiando. Esas costumbres de ver lo bueno y lo malo van cambiando con el tiempo. Pero la ética, ¿a qué nos referiríamos con la ética? ¿A ti a qué te suena, Chilita? La ética, yo pienso que entre la moral y la ética son concomitantes. Ambas están incluyéndose. Pero la diferencia es que la ética nos da un horizonte de la moral. ¿Por qué? Porque con los principios éticos podemos analizar nuestros actos. Quizás la moral se queda solamente entre el ejercicio de lo que se hace. Y no se va más allá. Está bien, está mal. Esto lo aprendí, así debe de ser. El deber ser en ese sentido. Pero la ética no. La ética va más allá y nos permite tener referentes ya a nivel de pensamiento para analizar lo que hacemos y tomar decisiones. Yo veo la diferencia. Exacto. Muy bien. De hecho, entonces, concretando, la moral es una parte externa al individuo en donde también participa el individuo, pero digamos son reglas más impuestas, más impuestas, más externa, que esté en donde se ven esas costumbres y esas formas de vida. Mientras que la ética es un poco más interna y tiene que ver con la reflexión sobre esas costumbres o formas de ver la vida en sociedad de la moral. Entonces, la ética va a reflexionar sobre los problemas morales y tiene que ver también con el carácter. El etos, de donde surge la ética, el etos griego, tiene que ver con ese carácter. ¿Y qué es el carácter? Pues es la manera en que reaccionamos ante una situación que vivimos. Entonces, la ética va a tener más esa conciencia, esa reflexión, ese análisis sobre los problemas o sobre las situaciones que nos encontramos. ¿Por qué hablamos sobre esto? Adelante, por favor. Porque la escuela, como una institución social, no puede quedar al margen de esta situación. Tal vez como maestros, como padres de familia, nuestra situación ante la corrupción sistémica, la corrupción de las instituciones, puede ser el llamado de atención del hecho de mencionar que algo, que se está dando alguna práctica de corrupción, pero es en especial en la escuela en donde podemos lograr muchos cambios y es la apuesta que tenemos como Secretaría de Educación y que siempre ha sido así porque confiamos en el trabajo de los maestros en conjunto con los alumnos y con los padres de familia. En ese sentido, tendríamos que ver cómo se va desarrollando este pensamiento del juicio moral en los pequeños, en los individuos, a lo largo de la vida. Todos somos entes morales, todos somos individuos que sabemos llegar a un momento discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, para la convivencia en sociedad, no sólo por lo que nos dicen los más grandes o por lo que nos dicen las autoridades, sino nosotros con una conciencia que vamos formulando y evolucionando nuestro pensamiento hasta llegar a discernir entre esas dos posiciones. Y, Chelita, uno de los más importantes investigadores acerca del desarrollo moral, como muchos sabemos, es Lawrence Colbert. Ok. ¿Qué caracteriza, Chelita, al pensamiento de las niñas y de los alumnos? Vamos a hablar específicamente de los alumnos de quinto y de sexto grado de primaria. Claro, muy bien. Aquí era importante enfatizar, después de este preámbulo que nos da Fabi en cuestiones de la corrupción, de la situación moral y la ética, porque eso nos da un marco de referencia muy importante para entender por qué surge esta propuesta. Entonces, si la escuela tiene una responsabilidad y digo, una responsabilidad ética de dotar de elementos a los estudiantes, obviamente tenemos una asignatura de formación cívica y ética que da elementos muy importantes para que el niño tenga con qué pensar. O sea, queremos que el niño analice, pero con qué lo va a hacer. Entonces, no solamente con lo que ha aprendido en diferentes espacios de su vida, sino más bien con aquellos elementos ya que están formalizados, están investigados y forman todo un campus teórico que va a permitir internalizar muchos principios y valores para que con ellos sean herramientas para analizar lo que sucede. Colbert, ¿por qué Colbert? Colbert es un norteamericano psicólogo muy importante que aporta grandes ideas a este trabajo y que nos sirvió de base para elaborar la presente propuesta. Colbert se inspira mucho en Jean Piaget porque Piaget habla de los diferentes estadios que una persona pasa que el niño más bien tiene en su desarrollo cognitivo, ¿no? toda esa cognición que entra en juego cuando aprende y eso es de carácter interno en su cabeza. Pero también él dice que a la par va teniendo un desarrollo moral a lo largo de su vida y que este desarrollo moral es un ejercicio que no es a ratos ni a momentos sino que es un proceso que viene desarrollado en la vida cotidiana y de manera natural. Y entonces esto es lo que hay que aprovechar para incidir en ese tipo de desarrollo y que poco a poco el niño vaya generando un juicio moral. Para llegar a este juicio moral necesita desde los primeros años de vida hasta que nuestra vida concluya. Pero curiosamente es en el grado de quinto y sexto cuando los niños empiezan a tener un pensamiento en un nivel de estadio él habla del un nivel dos en el estadio convencional en donde ellos los niños ya pueden tener un tipo de actividad en donde ya pueden intercambiar puntos de vista con los demás pueden dialogar pueden establecer juicios morales y éticos y son características que van a permitir interactuar entre ellos mismos. esto los faculta de una manera muy importante para que asuman responsabilidad en lo que hacen y cambien la perspectiva de las cosas a como las han aprendido. Si bien las han aprendido de alguna manera por la cuestión moral que rige la vida social esto es importante reconocer que a través de diferentes dilemas de diferentes ejercicios que se puedan desarrollar en función de una situación que se viva sobre todo socialmente en este caso de la corrupción por ejemplo que hablamos si bien existe esto estas cualidades estas características de su pensamiento nos van a permitir trabajar con ellos de una manera muy creativa pero justamente en esta edad y en la escuela primaria porque ahí tenemos todo el tiempo para trabajar o sea es un horario continuo en donde podemos trabajarlo de una manera muy amplia muy holgada no así en la secundaria o en un niño de preescolar que también en el niño de preescolar empieza a tener un desarrollo también preconvencional pero su idea de los niños es muy egocéntrica son muy pequeños a este respecto yo quisiera que nos comentaran en el chat los maestros los papás que nos hacen favor de acompañar que idea tienen pensará de la misma manera un niño este tipo de ejercicios en donde se puedan establecer diferentes preguntas diferentes dilemas lo podrán hacer los niños de 3, 4, 5 años o específicamente los niños de primaria y cuarto y quinto y cuál sería la diferencia que estaría presente en estos momentos entonces escucharíamos su participación más bien leeríamos ¿verdad? en el chat después a lo mejor podemos conversar más ampliamente pero quisiéramos hacer ese tipo de preguntas a ver qué nos dicen aquí en el chat es importante que colaboren con nosotros para ver qué es lo que piensan en torno a este planteamiento de Colbert vamos a ver si se animan si chelita mientras nuestros maestros y los padres de familia quieren comentar algo lo más interesante en la teoría de Colbert es que logra unir esa filosofía moral esa psicología del desarrollo y los fundamentos de la pedagogía por eso esta plataforma teórico metodológica va a ser importantísima para conocer cómo va evolucionando el alumno en su pensamiento y en su juicio moral entonces en este sentido creo que no no quieren comentar no quieren anímense les deseamos a los niños hace rato porque ya trabajamos con los pequeños respiren profundo relájense muy bien dice aquí este yo creo que si lo hacen pero depende de la etapa ah no perdón espérenme espérenme porque se me mueve aquí el chat yo creo que si lo hacen dice pero lo comprenden más y razonan en beneficio cuando son más grandes se forman se se forman como personas dice muy bien indudablemente depende de la etapa de desarrollo como bien lo estableció el pensamiento y construcción del juicio moral es diferente en cuanto a la construcción de ideas y reflexión de los actos humanos Magali tal vez el mismo pensamiento tal vez no es el mismo pensamiento hacia un problema pero llegan a tener una solución de diferente manera completamente de acuerdo completamente de acuerdo ajá Carolina Reyes nos dice que también el desarrollo socioemocional es diferente por lo que en lo personal creo que se limitaría a comprender solo si está bien o mal efectivamente como lo mencionaba la maestra Chelita Colbert va a hacer esta distinción ¿verdad Chelita? entre un nivel preconvencional que en donde caracterizamos a los niños del nivel preescolar y los primeros años de primaria un nivel convencional que van los alumnos de quinto o sexto más o menos de primaria hacia la adolescencia y algunos adultos y un nivel postconvencional en el que ya estarían las personas adultas aunque no siempre es así ¿verdad? nos menciona Laura en una edad preescolar actuarían atendiendo la moral y más grandes se enfocarían más a la ética ¿qué opinas Chelita? yo pienso que sí o sea definitivamente sí pensemos en un pequeño en un pequeñito ¿no? sobre todo en un niño de preescolar ¿no? de edad 3, 4, 5 años 3, 4, 5 6 todavía la respuesta que los niños tienen frente a algo correcto o incorrecto más bien tiene que ver con la aceptación que tienen de sus papás porque ellos lo que quieren es que no los dejen de querer y entonces cuando nosotros le hablamos a un niño es que eso está mal no se debe hacer te dice sí no se debe hacer pero no porque lo razone y lo piense de otra manera sino porque tiene miedo a que lo dejen de querer y por eso al rato se les olvida se les olvida un poco esta situación y dicen pero no te lo dije por ejemplo en el libro de Colbert menciona un ejemplo dice llega una señora y le duele mucho la cabeza y le dice a su niño pequeño no me molesten porque me duele la cabeza el niño no entiende por qué le duele la cabeza a su mamá y sigue jugando y la mamá dice este niño no me entiende no me quiere no, no pasa eso lo que pasa es que el niño no es capaz de entender por qué a su mamá le duele la cabeza y que por eso él tenga que guardar silencio o estarse quieto o dejar de jugar y si acaso lo hace es para responder a una demanda de la mamá para no sentirse rechazado por él y entonces los niños pequeños así actúan porque son egocéntricos lo único que cuenta en ellos es su propia perspectiva de lo que miran y no logran establecer un juego de roles no se pueden poner en el lugar de la mamá para poderla entender por eso con los niños hay que ser muy pacientes y poder entender que su participación tiene que ir madurando poco a poco y que el referente principal que le damos es esa orientación entre lo hago bien y lo hago mal es para no ser rechazados no así en un pensamiento ya pre convención o convencional que ya son los niños de primaria que son pre adolescentes ellos ya no a ellos sí se les puede explicar y pueden tener otra participación pero todavía no establecemos el juicio o sea no todo está ganado está en formación el juicio moral por eso es importante trabajar esta parte no los podemos dejar y como yo acabo de decir que se da de manera natural y que no ocurre a momentos sino que es continuo a cada momento que suceden las cosas tenemos que estar insistiendo en esta parte ¿qué elementos les damos a los niños para poder pensar y reflexionar sobre lo que hacen? porque aquí lo importante escuchen bien maestros y padres de familia no es lo que nos respondan ni que aquello que nos respondan se apegue a lo que yo debo de querer o lo que debe ser moralmente aceptado por la sociedad sino lo que importa aquí es todo el proceso que interviene cuando elabora su pensamiento cómo estructura sus ideas y en esa forma de cómo va estructurando sus ideas ese proceso de razonar de reflexionar de analizar es lo que le va a permitir a él ir desarrollando su juicio moral para no pensar ay no es que este niño piensa muy mal no es que eso no debe de ser y que influyamos en el tipo de respuestas que queremos escuchar sino más bien cómo estructura hace rato que teníamos con los niños este ejercicio se ve cómo van apropiándose de su experiencia y van expresando ajá y eso es lo valioso del ejercicio y estos son los elementos que tenemos que ir recreando en ellos para posibilitar un tipo de desarrollo en su pensamiento moral esto es lo interesante de la teoría Javi y efectivamente me parece que ejemplos sobran y no es que esté mal que un pequeño de preescolar por ejemplo opine de cierta forma como lo decías porque digamos eso es lo que él tiene el niño tiene características egocéntricas el interés propio es lo más importante y piensa en las consecuencias inmediatas de sus actos en este plano moral yo recuerdo por ejemplo el año pasado con mi sobrina salía a la calle y mi sobrina de 5 años en ese momento y me decía eran días de lluvia y me decía muy consternada en la calle mira tío ese señor está tirando una basura en la alcantarilla porque el señor la estaba metiendo en la alcantarilla y eso está mal me decía mi sobrina mi sobrina en ese momento no alcanzaba a dimensionar el problema del drenaje el problema de las inundaciones de alguien había escuchado que era malo hacer esto y por lo tanto lo lleva consigo y es un primer acercamiento a este plano moral y que es completamente correcto y adecuado sin embargo esa es nuestra intervención en donde podemos ir generando el diálogo con nuestros estudiantes para ir diferenciando y también abrir un abanico de posibilidades de situaciones en las que ellos puedan reaccionar o puedan darse cuenta de distintas formas de pensar el mismo problema ¿no? Así es Fabi y bueno es aquí donde empezamos a agarrar el vuelo en ese sentido para pensar por qué hablar con nuestros niños y niñas sobre una cultura de la legalidad por ejemplo hablando de esta condición de su desarrollo moral a la par con su desarrollo cognitivo y que son elementos fundamentales para poder dialogar y establecer comunicación con ellos es la ocasión muy oportuna y hablando del día internacional de la anticorrupción ¿cómo podemos contrarrestar esta situación que es un foco rojo y que está presente? Pues con una cultura de la legalidad Fabi y entonces aquí cobra relevancia este tema que está contextualizado en planes y programas de estudio definitivamente información cívica y ética hay un bloque específico para trabajarlo pero quisimos recrearlo a través de esta propuesta que es un cartel ahí está nuestro gato para intencionar este trabajo y ir abatiendo estas problemáticas sociales y que la circunstancia de su pensamiento y desarrollo moral de los niños nos va a permitir incidir de manera asertiva en algunos planteamientos que tienen que ver con las leyes y las normas ¿no es así Fabi? Sí, efectivamente y para entrar en este tema del por qué hablar con nuestros alumnos sobre la legalidad me gustaría preguntarles ¿alguien ya tuvo contacto con el cartel? se llama el cartel del gato ético coméntenos en el chat ¿alguien ya lo conocía? ¿alguien ya había hablado o escuchado perdón de él? ¿alguien ya lo había utilizado en sus aulas? Katy Nava nos dice ya ya lo sí perfecto Katy ahorita vamos a comentar cómo fue que lo utilizaron Carolina Reyes nos dice no, es la primera vez que lo escucho muy bien ¿quién más ha escuchado del cartel? o no no ha escuchado coméntenoslo por favor porque eso nos permite a nosotros tener esta información y tener el referente lo vi hace un rato con los niños nos dice Yuridia Edgar si lo conozco muy bien ahorita vamos a comentar cómo se puso en práctica Ismael Gabriel es la primera vez Alicia ya había escuchado muy bien muchas gracias eso nos permite sondear Maritza no lo conocía Cintia si lo conozco bueno ¿por qué hablar con nuestros niños y niñas sobre cultura de la legalidad? como ya lo comentabas Chelita pues es para provocar esa comprensión en el cumplimiento de las leyes y normas es una posibilidad real para alcanzar los principios de justicia y garantizar los derechos de las personas hablar con ellos Chelita sobre este tema denota la reflexión respecto a cómo vivimos y cómo nos gustaría vivir hace rato que teníamos la experiencia con los estudiantes ellos traían experiencias previas sobre el hecho del soborno entonces ya nos platicaban en alguna en algún momento sobre su acercamiento con esta con esta problemática social lo más importante que queremos generar a través de las imágenes que están en el cartel como lo veremos más adelante es que los alumnos observen y cuestionen las formas de actuar de sus compañeros de su familia de sus amigos de sus maestros o de sus vecinos porque a veces cuando hablamos por ejemplo de corrupción con nuestros niños vemos que ellos tienen la idea de quienes son corruptos pero muy alejada de su realidad Chelita en la escuela habrá prácticas de corrupción maestros ustedes consideran que en las escuelas habrá prácticas de corrupción gatito ético tú crees que en la escuela haya alguna práctica de corrupción yo creo que si maestro Javi cuando se escoge al sobrino del compañero de grado para que vaya a la olimpiada del conocimiento no sé si califique por ahí sí nos damos cuenta de ello y estas situaciones que planteamos en el cartel Chelita surgen de esos ambientes escolares por supuesto y mira acabas de decir algo muy importante pareciera que la corrupción solamente está en una esfera alta del gobierno y escuchamos que ya arrestaron a uno que ya está en la casa el que ya salió que no pagan los impuestos y como que estamos ajenos a ello y decimos no nosotros no o sea nosotros no yo no soy corrupto pero si vamos mirando las cosas con más detenimiento y somos más analíticos en los espacios públicos la calle en la misma familia en la escuela que son tres escenarios en donde nuestra vida se debate en el día a día y entonces vamos identificando ciertas cositas nosotros hicimos una investigación anterior de algunas escuelas y vimos algunos escenarios niños que no dejan jugar a otros en la cancha si no pagan ni no dan ahí la cuota o la torta y los niños que no denuncian porque les da miedo que haya represalias si quieres jugar tienes que pagar niños que se gastan bromas niños que se encuentran algo y dicen pues yo me lo encontré y ahora es mío y todas esas situaciones muy pequeñitas que existen y que a lo mejor como no las vemos más grandes y que no salen en los medios en la televisión o no son anunciadas en la radio en los diferentes medios de comunicación pues no pasa nada pero que creen que si suceden y que estas van creciendo como si fuera una bola de nieve que cada vez crece y crece y crece y por eso llegamos a estados lamentables cuando se es adulto por eso pensamos que si miramos en esta formación del juicio moral muy a tiempo y que esta es una propuesta nada más pero está un plan de estudios muy importante que tenemos que explotar podemos contribuir de una manera muy eficiente a que la sociedad empiece a tener otras formas y es un proceso largo de años no es un día ni otro entonces nosotros en este cartel en ir implementando la cultura de la legalidad esas prácticas que van que van forjando una convivencia en donde todos compartamos una situación solidaria y la solidaridad tiene que ver con la lealtad a nosotros mismos a nuestros pensamientos a la comunidad que las cosas van a cambiar quien por ejemplo puede pensar que tirar el excremento no recoger el excremento de mi mascota no es un acto corrupto ¿por qué? pues para eso está la calle ¿no? lo saco y que allá defeque por ejemplo no saben cuánto problema hay eso y no sabemos las implicaciones que tiene esto porque esto lo respiramos todos y estamos contrastando la vida social y la vida ambiental y estamos creando modificaciones severas en la salud y esto corresponde a cada uno de nosotros entonces a través de este cartel con estas intenciones vamos a provocar este tipo de pensamientos y de veras que vamos a ayudar mucho a nuestra vida social pero me parece que hay un video ¿no? ¿cómo ves si lo compartimos con nuestros amigos colegas y compañeros que hoy nos acompañan? en el Estado de México estamos convencidos que una de las principales acciones para detener el fenómeno de la corrupción y la inseguridad y promover el bienestar colectivo es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad las formas en que cotidianamente los alumnos de educación primaria y sus familias observan y actúan respecto a las leyes y normas los valores éticos y la manera de apreciar la diversidad y el cuidado de otros se tornen asuntos prioritarios en la búsqueda por el fortalecimiento del Estado de Derecho el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces y transparentes el cartel el gato ético con la cultura de la legalidad ganamos todos promueve mediante el análisis de situaciones y el diálogo entre estudiantes docentes y padres de familia el planteamiento de dilema éticos y morales como estrategias didácticas que favorecen el desarrollo del juicio moral y la internalización de la importancia de las normas sociales y los principios éticos se dirige a estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria porque a esta edad son capaces de compartir sentimientos y construir acuerdos y generar expectativas que toman primicia sobre los intereses individuales son capaces de jugar roles sociales a partir de sus relaciones interpersonales y con ello asumir y promover reglas en la educación primaria los docentes tienen la oportunidad de compartir con el estudiantado una jornada de trabajo con amplias oportunidades de reflexión y diálogo de las diferentes expectativas escolares que demandan un tratamiento ético y moral muy bien ahora sí lo escuchamos ¿verdad? bueno sintetiza un poco lo que hemos estado hablando y sabemos que los gráficos son muy importantes porque como que nos permiten tener una abstracción más concreta de lo que está ocurriendo esto nos permite ahora ir dando pauta a una propuesta y pensamos en un cartel de una cultura de la legalidad porque no queríamos poner elementos fríos no comprensibles para los niños va dirigido a los niños el impacto educativo lo van a recibir los niños pero lo trabajan ustedes maestros bueno y los padres de familia también contribuyen para poder fortalecer los diferentes escenas los diferentes análisis a partir de su propia experiencia entonces nosotros pensamos en un juego que se llama el gato ¿quién no ha jugado el gato? o sea siempre hemos jugado ¿no? sí jugamos ¿no? y le cubríamos y ganábamos y pensamos que era una manera muy accesible de establecer un diálogo simbólico con los niños un juego y pensamos en un cartel entonces si este cartel iba a estar presente en las aulas tenía que tener un uso pedagógico definitivamente porque todo lo que entra a la escuela todo lo que permanece y todo lo que se presenta requiere tener un carácter pedagógico carácter formativo porque ahí los niños se educan entonces en las escuelas se cuida todo esto entonces si el cartel va a estar en las escuelas o ya está en las escuelas bueno ahorita en la contingencia hay que ver que a lo mejor después lo recuperamos pero en donde ya está el cartel requiere un trabajo pedagógico y entonces para ello bueno pensamos en que el diseño de un cartel a través de imágenes pueden recrear relaciones cognitivas con los alumnos para evocar experiencias que produzcan aprendizajes con estas ilustraciones que son ilustraciones son formas simbólicas de la realidad esta constituye una herramienta pedagógica porque al hacer uso de él promueve aprendizaje y en ese sentido las ilustraciones son detonantes si bien no son únicas porque puede haber muchas otras estos son algunos ejemplos son el pretexto para que los niños y los maestros en trabajo colaborativo puedan detonar diálogos para incidir en lo que estábamos diciendo en la formación de ese juicio moral y aprovechar esta condición para que los niños puedan expresar sus ideas comentarlas a partir de su experiencia reconocerse y quizás cambien la perspectiva de lo que viven y como lo han vivido por eso es tan importante este juego que consideramos que es atractivo y por eso tenemos aquí la presencia de nuestro gato ético que también de manera simbólica está acompañándonos en esta mañana ¿tú qué nos puedes decir al respecto gatito ético? ¿cómo ves esta propuesta a partir de este juego? Pues yo creo que a los niños siempre les gusta jugar y en este cartel se recuperan las características de los niños de quinto y sexto a nivel socioemocional entonces además de parecerles atractivo se puede lograr que ellos interioricen a un nivel ético los principios en los cuales se basa el carter muchas gracias muchas gracias muy bien este chelita ¿qué te parece si le preguntamos a si nos permite preguntarle a este Alejandra Zamora yo la veo muy atenta maestra Alejandra Zamora o padre de madre de familia sí maestra sí maestra buenos días maestra Alejandra me gustaría que nos comentara si usted ya tuvo acercamiento con el cartel sí he tenido acercamiento con el cartel solamente visual no lo ha puesto en práctica no lo he llevado a práctica con mi grupo muchas gracias entonces ya tuvo acercamiento alguien que no haya tenido acercamiento Miros Miros Rivas usted ya tuvo acercamiento es madre de familia o maestra muy bien soy profesora y ya tuve acercamiento con el cartel pero aún no lo he trabajado con los niños ok bien pues vamos a vamos a hacer este ejercicio chelita si te parece bien ¿qué observamos en la imagen? ya sea la maestra Miros o alguien más si nos gusta compartir ¿qué vemos en esa imagen? regresamos a la diapositiva licenciada Luis por favor perfecto gracias ya sea la maestra Miros o alguien más que quisiera compartirnos ¿qué observan en la imagen? adelante están los micrófonos abiertos si quieren activarlo ¿sí ven bien la imagen maestra? ¿sí? coméntenos por favor bueno lo que nos presentan son este como ya lo habían mencionado ustedes situaciones cotidianas en donde los niños se pueden ver reflejados y a lo mejor se pueden dar cuenta como ya mencionábamos antes que ya han vivido situaciones de corrupción a lo mejor no lo sabían o no habían sabido cómo actuar entonces eso como maestros nos da la pauta de trabajar el tema en el aula escuchar a lo mejor sus opiniones y guiarlos a que vayan ellos desarrollando ese pensamiento crítico posteriormente a lo mejor las herramientas para saber cómo actuar ante una situación sí la primera viéndolo desde diferentes roles por ejemplo ya lo han hecho si ellos han tenido a lo mejor la actividad como niño que dice si quieren jugar tienen que pagar a lo mejor va a ir reflexionando que lo que hicieron no estuvo correcto los que fueron testigos de la situación y que no pudieron actuar entonces van por medio de un juego de rol podría ser vamos escuchando las opiniones de los niños y que ellos vayan interiorizando los conceptos que se van mencionando perfecto muchas gracias maestra y en el chat ya nos están retroalimentando Chilita al respecto me gustaría preguntarle Ricardo no sé si sea maestro o padre de familia quería participar alumno ah es alumno Ricardo hay algo en esta imagen Ricardo que me llama mucho la atención que es una pequeñita ¿la alcanzas a ver Ricardo? sí ¿qué pasa con esa pequeñita que tiene un diálogo ahí? no la dejan jugar ¿qué le dice? ¿a quién le dirá algo? a ver cuéntanos ¿tú qué observas? le está diciendo a la maestra ¿qué le dice? los grandes nos piden cosas para dejarnos jugar y la maestra le responde ¿verdad? eso es eso es un abuso y no está bien ¿qué está haciendo la niña Ricardo? está triste está triste pero este acto maestros padres padres de familia ¿cómo le llamamos? ¿qué es tan importante de trabajar sobre todo con los niños pequeños? la niña está haciendo algo interesante ¿qué es la? está compartiendo su problema con un maestro para solucionarlo y combatir la corrupción escolar perfecto muy bien está denunciando ¿verdad? sí porque no tiene miedo de las represalias y eso está bien ¿por qué está bien? porque si no se puede seguir prolongando o sea la pueden seguir puede seguir eso pero si le dice al maestro puede hablar con los padres de familia y evitar que eso siga pasando excelente entonces la denuncia es algo muy importante una manita arriba como decía el gatito ético una manita arriba para nuestros participantes Yuridia quiere participar sí profesor yo soy mamá madre de familia y es importante darnos cuenta de que los niños tienen que saber expresarse hay veces que los niños se quedan guardadas las cosas por miedo por inseguridades porque a lo mejor como papás dicen que exagerado eres o como maestro bueno siempre te quejas de todo pero es importante tener un poco rojo aquí porque a veces llega a pasar eso no los niños ya no quieren ir a la escuela los niños no son felices en la escuela por lo tanto ni siquiera van a aprender porque no disfrutan ni de sus ratos recreativos entonces es importante escucharlos es importante enseñarles a que se expresen y a que aprendan también a resolver los problemas de una forma pacífica pero que también lleguen al punto en donde ellos se sientan tranquilos y felices en su escuela con sus compañeros y que tengan una armonía entre ellos al final de cuentas pasan seis años de su vida viendo a los mismos compañeros compartiendo experiencias con los niños entonces es importante que en ese tiempo ellos se sientan felices y aprendan a vivir esa etapa que es hermosa muchas gracias y efectivamente estas situaciones cada una de estas situaciones chelita trastoca muchos otros puntos en cuanto a la convivencia escolar no solo el acto de la extorsión en este caso por ejemplo sino muchos otros actos que nos permiten o les permiten a los estudiantes también tratar de ponerse en el lugar del otro tratar de generar esta esta cuestión esta visión de vernos con en la situación que está viviendo el otro mira Fabi a mí me llama mucho la atención lo que dice Yuri este Yuri que bueno que nos platica que bueno que se abre abre su corazón con nosotros eso es bien importante escuchar a los padres fíjense escuchamos un maestro un padre de familia y un alumno interesante interesante esta esta participación pues precisamente cuando enfrentamos una situación así el diálogo es bien importante platicar con los niños para inducir su análisis y reflexión precisamente esa es la base de nuestra de esta propuesta educativa orientar a los padres a los maestros para dar pautas de conversación con los niños por ejemplo y tú qué piensas tú qué dices al respecto si aprovechamos esta situación tú qué harías en su lugar si tú vivieras una situación semejante qué propones qué le dirías a tu mamá qué le comentarías al niño que está abusando está extorsionando a los otros darle nombre al delito esto es bien importante porque no podemos dejarlo solamente ahí eso está mal déjalos mañana voy a hablar con la maestra y que lo castigue no se resuelven las cosas porque ya los niños en esta edad ya tienen otro tipo de reflexiones y podemos aprovecharlas por eso les hablamos del autor Colbert y de mismo Piaget entonces hay una condición que hay que aprovechar y explotar en los niños eso lo hicimos hace rato y cada vez ponerles situaciones se llaman conflictos cognitivos cada vez ponerles conflictos más complicados para que ellos echen a andar su imaginación y su creatividad en la propuesta de alternativas y soluciones y si tú te presentaras esto y el niño después te amenazara con decir una mentira o te levantara un reproche o algo falso tuyo aún así lo denunciarías y cada vez según la edad se va complejizando más son dilemas que se utilizan aquí y pueden ser reales o hipotéticos esas dos situaciones se pueden aprovechar porque a veces quizás no lo vivan los niños pero ponerlos en algo hipotético si nos ponen una situación en donde ellos pueden dar alternativas y poder ir madurando su juicio moral tenemos que ayudarles padres de familia maestros tenemos que ayudarles a los niños para que maduren eso que de manera natural se tiene que desarrollar pero no lo hemos hecho por una u otra causa o situación pero ahorita hay esta herramienta y esta conversación que estamos teniendo entonces a ver hijo siéntate y tú que me dices esto se vale y tú que harías en su lugar cómo te sentirías si te encuentras algo y sabes que es de una niña y tú lo recoges y la ves llorando y dices yo me lo encontré o si te dan de más el cambio cuando vas a comparar algo y no lo dices y corre la suerte de que corran a la persona y dices pues ni modo no se fijó yo he escuchado eso pues ni modo no se fijó hay a ella que ponga atención en su trabajo no pero tú si te diste cuenta de que te está dando de más regresalo y en ese acto de regresar te estás liberando y estás proporcionando alimentos de convivencia sanos entonces poner estos dilemas a los niños ajá con preguntas así y cada vez más complejas según el grado esto va a ir en función de lo que ellos mismos nos comenten ajá por ejemplo ahorita este Rodrigo se llamaba el niño no es que eso no está bien está platicando ajá y tú que harías no pues decirlo para que esto no siga creciendo y se haga más complejo y después tengamos gente que está en la cárcel o que está sancionada por la ley entonces ¿cómo podemos evitar esto? ¿cómo podemos tener medidas preventivas no remediales preventivas y se educa al niño de hoy para evitar el encarcelar al futuro delincuente y entonces esta situación ayuda mucho por eso nuestro gato lo defendemos mucho y le apostamos mucho porque permite es un medio de análisis de la situación situaciones de la vida diaria ajá del estudiantado esto lo viven los niños pero en función de principios y valores que se pueden contrastar con actos ilícitos y para eso el cartel y el mismo programa el plan de estudios nos da las herramientas y los elementos para trabajar esto en un escenario que está tenemos cautivos a los niños en la primaria ¿no? los tenemos hay cautivos de las nueve a las dos de la tarde ahí los tenemos y es un espacio propicio y es la ocasión para identificar ciertas situaciones que están provocando malestar en los niños o ciertos abusos y hacer oportuna la intervención a través del cartel para hacerlo reflexionar por eso no hay un horario fijo para trabajar el cartel maestros este puede ser ajá de manera oportuna cuando la situación lo amerite ajá o para reforzar algún contenido del programa o cuando se presenta esa situación o cuando los niños quieren conversar y los padres de familia también colaboran mucho estableciendo estos diálogos y no no buscando culpables sino provocando el razonamiento y el pensamiento de los niños pero ¿qué te parece Fabi si vemos otro de los de los este videos esta herramienta pedagógica apuesta como una persona que se desarrolla durante toda su vida por lo tanto es responsabilidad de la escuela ofrecer experiencias de carácter moral y ético que lo conduzcan a razonar y determinar qué acción conducta o actitud es la más adecuada en una situación o circunstancia determinada tomando en cuenta el sistema de valores que se comparten en sociedad ahora sí bien vamos a continuar y analizando un poco Cherita ¿cómo puede ser utilizado el gato ético como herramienta pedagógica? ya hablábamos de un medio de análisis sobre situaciones que viven los estudiantes de manera cotidiana pero también en el plano curricular y ustedes lo saben perfectamente se tocan estos temas y entonces el gato ético está alineado al propósito a los aprendizajes esperados tanto de los planes de estudio el plan y programas de estudio 2011 y 2017 y al respecto tenemos esa misma consideración ese mismo enfoque para no verlo aislado sabemos de todo el trabajo que enfrentan nuestros compañeros maestros y que dicen más trabajo no está implicado en el mismo desarrollo de plan y programas y esto pues permite que entre en la planeación y que forme parte de la cultura escolar en nuestro gato para inducir el análisis y la reflexión de las diferentes situaciones que suceden en los escenarios ya habíamos mencionado que pensamos en la calle en la casa y en la escuela y pensamos en algunos actos ilícitos como son el soborno la extorsión alguna falta administrativa y la omisión es lo que contiene nuestro cartel son los elementos que contempla y son escenarios en donde como ya dijimos de manera gráfica van a detonar que los niños piensen en una situación y jueguen ciertos roles entonces cada escenario se presenta en una narración específica para recuperar la experiencia de los niños y niñas y obviamente el tema del apego a la ley y que en ocasiones se pasa por alto sabemos que parte de la esencia de la legalidad es la justicia es un valor que es la esencia de la cuestión de la legalidad pero cómo ejercer la justicia cuando no alcanzamos a advertir que lo que estamos haciendo quizás sea un acto injusto o seamos víctimas de un acto injusto por eso el cartel va a permitir a través de los dilemas morales que es un elemento que nos brinda la teoría de Colbert y llevando a los niños de la mano para generar todo este tipo de reflexiones y cada dilema vamos a pasar a la siguiente vamos a ver un ejemplo Fabi si nos permiten de lo que es un dilema cada dilema implica un personaje que se encuentra en una situación difícil y que tiene que elegir entre dos valores conflictivos ajá vamos a ver este dilema por ejemplo vamos a pedirle al gatito que nos ayude ¿cómo ves Fabi? si le pedimos a nuestro gato ético que nos ayude a leer uno de los ejemplos que están en el cartel gatito ayúdanos con este ejemplo el ejemplo se llama ¿y cómo nos arreglamos? a ver ¿y cómo nos arreglamos? el conductor de un auto acompañado de su hijo lleva prisa debido a que se le hizo tarde para dejar a su hijo en la escuela salieron retrasados debido a que la noche anterior se desvelaron por el festejo del cumpleaños de su esposa exceden los límites de velocidad y utiliza el celular al conducir un agente de tránsito lo infracciona y él recurre al soborno por otro lado su hijo intenta hacer algo parecido con su mamá para evitar evadir la responsabilidad de hacer su tarea gracias gatito ya vieron la situación esta es la situación que se les presenta a los niños y que bueno puede ser algo que hayan vivido como les dije de su experiencia o algo hipotético y aquí hay algunos diálogos que se dan dice porque mi papá dice el niño que piensa quiere arreglar todo con dinero el papá le dice y como nos podemos arreglar oficial porque infringió una ley de tránsito una regla de tránsito buenas tardes joven se pasó la luz roja ahí queda la escena y ahí hay que trabajarla pero después el niño va al espacio de la casa y entonces aprendió algo en la relación con la familia aquí es importante que miremos que todos nuestros actos todas nuestras acciones están siendo aprendidas por los hijos ellos son unos eternos observadores de lo que sucede y de lo que sucede y de lo que hacemos nosotros decían por ahí la maestra que el ejemplo es lo único con lo que nosotros contamos como para dar pauta a algún aprendizaje de los hijos y entonces dice mamá voy a jugar no tardo mauricio primero la tarea si no nos sales entonces agarra sus billetitos y le dice ándale o tú dime cómo nos arreglamos entonces aquí hay una reproducción de lo que el niño aprendió con su papá en la calle puede o no ser cierto ese no es el tema aquí es que empecemos a hacerles preguntas detonantes y es otra de las cuestiones que se introducen aquí en el dilema y que entonces es lo que permite y lo que provoca establecer el diálogo y entonces tenemos aquí las preguntas dice el conductor debe recurrir al soborno para llegar a tiempo y dejar a su hijo en la escuela porque sí y porque no hay que preguntarle a los niños ¿qué piensas que es lo más importante que un ciudadano debe hacer en esta situación? ¿por qué esto importaría? ¿qué piensas que un servidor público debe considerar al enfrentar esta situación? ¿qué hacer en casos como estos sin actuar ilegalmente? ¿cuál sería tu sugerencia? ¿el conductor debe recurrir al soborno para llegar a tiempo a la escuela? ¿por qué sí o por qué no? ¿por qué esto es importante? ¿qué piensas que un servidor público debe considerar al enfrentar esta situación? ¿qué hacer en casos como estos sin actuar ilegalmente? ¿y por qué piensas que el hijo del conductor actuó de esa manera con su mamá? todo esto es un diálogo riquísimo con los niños en donde hay que darles juego a ver tú qué dices tú qué harías tú qué piensas porque sí porque no y esto es lo que va dando esto nos va dando evidencia de cómo el niño está estructurando su pensamiento eso es lo valioso de este trabajo y cómo podemos contribuir a que su desarrollo de su juicio moral vaya madurando conforme a su edad si no lo hacemos estamos dejando desprotegidos a nuestros hijos a los niños en la escuela y por eso la trascendencia que le vemos a esta a esta participación a través de esta herramienta muy sencilla pero que puede ser colaboradora quizás de grandes cambios ¿no es así Fabi? sí efectivamente bueno con el mismo cartel vamos a tener un documento que se titula orientaciones para el uso pedagógico del cartel el gato ético en este documento de orientaciones pedagógicas nos vamos a encontrar con todo esto que hemos estado platicando el día de hoy ese ustedes lo pueden descargar o analizar en internet ya está en la nube le llamamos ahora y pues bueno primero hablamos sobre la cultura de la legalidad me gustaría Chelita si te parece bien que comentáramos docentes padres de familia ¿por qué será que si se retoma el tema de la corrupción pero sobre todo se hace énfasis en la parte de la cultura de la legalidad ¿por qué consideran ustedes que este tratamiento se debe hacer de esta manera? si nos apoyan por favor en el chat ¿por qué mejor hablar con los alumnos de la cultura de la legalidad y también tocar el punto de la corrupción pero que no sea el eje principal del análisis? si gustan comentarlo de manera directa si quieren activar su micrófono estamos en yo profesor Ricardo Gutiérrez González a ver Ricardo pues como en el ejemplo anterior que el niño vio que su padre sobornó al policía para llegar para llevar a su hijo a la escuela pues el niño quiso hacer lo mismo con su mamá pero pues puede hacerlo diferente lo puede intentar con su maestro en caso de que no haga la tarea y le diga a su maestro o maestra y cómo nos podemos arreglar quiera y el que tuvo la culpa el que planteó el ejemplo fue el papá porque no pensó en las consecuencias de lo que iba a pasar con su hijo que si lo podía copiar o no exactamente muy bien es verdad que buen planteamiento por eso la pregunta que les estás haciendo aquí cómo ser virtuoso no caer en círculos viciosos sino ser virtuoso fíjate cómo ella lo trasladó a esos chantajes que se presentan también en la escuela y que son provocados por estas situaciones que van generando una cadena de eventos y que después nadie es culpable y nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que ocurre pero el hecho de irlo analizando y vamos a ver qué nos pueden comentar los maestros y los papás en la pregunta que les hacía porque ser más enfático en la cuestión de la legalidad en tanto no tanto como la corrupción a ver quién nos dice a ver queremos escucharlos no Fabi yo pienso que tenemos así como que un poquito de oportunidad y de tiempo para escucharlos es importante quién quiere me gustaría participar bueno yo considero en este planteamiento que nos hacen ustedes acerca de por qué sería más importante abordar primero lo que es la la cultura de la legalidad en contraparte al acto de corrupción bueno si nosotros analizamos desde la conformación del acto moral siempre se distingue lo bueno de lo malo y en este sentido cada acto conlleva un contexto el adentrar a los alumnos al margen de la cultura de la legalidad pues nos estaría estableciendo el parámetro de lo que está fortalecido y establecido por la sociedad en este caso si lo trasladáramos a un espacio moral pues estaríamos hablando de lo bueno y en el otro sentido el acto de corrupción no deja de ser una práctica también tentacional para todos los seres humanos en este sentido si nosotros nos enfocáramos más a los actos de corrupción es estar hablando del problema pero no de la solución y las soluciones radican en la forma en como nosotros como individuos podemos fortalecer los conceptos y aplicar con el ejemplo la cultura de la legalidad desde nuestros actos como los adultos que interactuamos diariamente con los menores en las aulas efectivamente maestra Catiana 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 ¿de dónde nos acompaña maestra? a los acompaño de la subdirección regional Zumpango de la zona escolar P055 y mi escuela es la escuela primaria Mario Molina en el estado de México Muchísimas gracias maestra Catiana efectivamente podemos rescatar muchas cosas de este comentario también Graciela Vázquez nos escribió creo que es importante que hablemos de lo que debemos realizar dando ejemplos positivos para que el alumno se entre en este hecho no en el hecho desagradable también menciona Fanny hacerlos reflexivos ante situaciones de corrupción y evitarla para no tener una sociedad para tener perdón una sociedad más justa y honesta y efectivamente Catiana toca el punto muy muy acertado hablar de cultura de la legalidad es hablar de algo positivo es hablar de algo que podemos realizar que es necesario realizar como sociedad y los actos de corrupción nos llevan a este punto de una situación moral si se le ve de una manera muy superficial Yuriria quiere participar adelante si yo también considero que es importante enseñar a nuestros niños primero las cosas que son legales es decir el no llegar a la falta el respetar el siempre tener en cuenta a los demás el no afectarlos de manera que si nosotros nos centramos en eso no hay necesidad de llegar al soborno ni a ningún otro acto que sea ilícito por eso es importante desde un principio mostrarles lo que es bueno lo que es correcto como decía la maestra antes de pasar a ese otro punto en donde ya estaríamos nosotros como papás incluso faltando a la educación de nuestros hijos entonces siempre es importante eso enseñarles que tratar a los demás como quiere ser tratado es lo mejor y si ellos quieren que se les trate o se les dé un trato digno donde no se abuse de ellos entonces ellos también tienen que ser recíprocos con los demás sí efectivamente por eso es que hablar de la cultura de la legalidad en el documento de orientaciones licenciado Luis regresamos a este documento es que iniciamos con ello el análisis de la propuesta marcamos un objetivo si gustas continuamos ahí y también hacemos referencia a la vinculación con el plan y programas de estudio y aquí hay un elemento que me parece sumamente interesante Chelita que es esta línea que nos que en la que observamos como de la persona primero debemos de trabajar el conocimiento y el cuidado de los pequeños el conocimiento y cuidado de nosotros mismos para poder acceder a temas que tienen que ver con la autorregulación y el ejercicio responsable de la libertad para ya proyectar nuestra participación al apego de la legalidad y el sentido de justicia que ya va más hacia el índole social entonces esto lo trabajamos en las orientaciones y Fabi si me permites aquí esta línea vean es bien importante tenemos que partir de un conocimiento de uno mismo y a veces nos distraemos en los demás lo que hacen los demás el conocimiento de uno mismo es un ejercicio fundamental pero tenemos que darles herramientas tenemos que contar con elementos para poderla hacer por ejemplo con los niños que son los que nuestro horizonte en los maestros es con lo que trabajamos los niños su aprendizaje cómo inducir que se conozcan a sí mismos ayudémosles haciendo este tipo de análisis de reflexiones para que valoren lo que piensan y cómo lo piensan para que asuman esos comportamientos a partir del análisis de lo que ven por ejemplo en estos pequeños dibujos bajo la metodología de los dilemas es una manera de ayudarlos a conocerse y en ese sentido pueden autorregularse si no, no pueden autorregularse si no se conocen primero para después generar un apego a la legalidad y ser autónomos y puedan decidir por sí mismos esto es fundamental por eso esta línea a mí me parece muy importante y en ese sentido integrar una sociedad para un bien común hacer comunidad y ser solidario lo que yo les decía ser leales a uno mismo y a los demás entonces este ejercicio es muy modesto es solamente una propuesta que es muy perfectible si ustedes quieren la pueden se puede modificar se puede enriquecer pero es un punto de partida importante entonces los dibujos por sí mismos no hablan necesitan tener una interlocución con el otro y en ese sentido los dilemas es el medio por el cual se puede hacer con preguntas que están jerarquizadas y que entran en juego valores que se confrontan para establecer una toma de decisiones y esto bueno aquí viene en esta reflexión que me parece en esta línea cómo vamos de la persona hacia la sociedad no al revés no esperemos que todo venga de fuera ¿verdad? partimos de nosotros muy bien Fabi sí finalmente también abordamos el uso pedagógico del cartel se dan algunos señalamientos se muestra el cartel ajá y bueno tomamos en cuenta esta triada tan interesante de que el alumno piensa siente y actúa y en ese sentido habría que utilizar los dilemas morales no para condicionar no para decir que están mal o que están bien en sus respuestas sino para generar este diálogo y esta posibilidad de crecimiento personal después se hace esta valoración con ejemplos con algunas preguntas como ya lo hicimos brevemente aquí adelante y vemos cada una de las casillas hay casillas que se relacionan que por lo tanto tienen deben de tener un tratamiento más relacionado más conjunto para que podamos lograr ese diálogo y las fuentes de información y así se integra este documento de orientaciones finalizaríamos chelita con la idea de que esta herramienta pedagógica apuesta a pensar al alumno como una persona que se desarrolla moralmente durante su vida y por lo tanto es responsabilidad de la escuela ofrecer experiencias de carácter moral y ético que le conduzcan a razonar y a determinar qué acción conducta o actitud es la más adecuada en una situación o circunstancia determinada tomando en cuenta el sistema de valores que se comparten en sociedad es una herramienta pedagógica y por tanto nosotros podemos hacer uso de ella en la medida en que se requieran o en que ustedes planifiquen que sea pertinente y oportuna chelita tal vez tendríamos la oportunidad para abrir el diálogo con los padres de familia con los docentes y los pequeños que también nos acompañan nos gustaría saber cuál es su opinión si alguien ya tuvo la experiencia de practicar con esta herramienta pedagógica cuál fue su experiencia abrimos micrófonos y quien nos quiera compartir iniciando por esta parte si alguien ya lo puso en práctica adelante por favor o también la otra pregunta o qué les propone verdad qué les motiva este cartel qué les propone hacer qué les motiva tiene sentido no lo tiene vale la pena trabajarlo va a tener beneficios yo creo que adelante adelante maestra si puedo todavía si ya adelante por favor mire comentar bueno pues lo siguiente primero que nada dos dos cuestiones este a mí me llama mucho la atención y me parece muy importante lo que plantea usted acerca del documento de las orientaciones en donde habla de que primero hay que llevar a que el alumno construya este sus procesos de autorregulación en que primero se reconozca con sí mismo como individuo y yo recuerdo que hace poco en un curso de desarrollo humano nos decían al niño antes de enseñarle ciencia enséñale a ser persona y precisamente el ser persona es reconocerse como individuo reconocer que es un eslabón importante en la sociedad en la que se desenvuelve y que como parte de ese grupo social su aportación es sumamente indistensable entonces tiene que construirse como un individuo ético reflexivo aportador para su núcleo social entonces eso me parece importante y también quisiera rescatar que ahora en la actualidad toda la importancia que se le está dando a la educación socioemocional recae en esto en rescatar la conformación del individuo en cómo son sus interacciones sociales en los grupos en los cuales se desenvuelve y también me parece muy importante la parte de cambiar nuestras prácticas docentes y evolucionarlas hacia el acto reflexivo que implica el hacer conciencia acerca de la moralidad y de la ética porque solamente eso es lo que nos va a llevar a poder transformar la sociedad yo considero que debemos de evolucionar del dibujito si la situación es hablar de la honestidad debemos de evolucionar la práctica del dibujito y de que el niño me represente en un papel el dibujo sobre la honestidad hacia esta parte de lo que es el juicio moral y ético con el dilema ético en sí plantearle diversos escenarios al alumno para que él a través de un acto reflexivo de acuerdo a la etapa del desarrollo en la cual se encuentra porque ya sabemos que no es lo mismo un pensamiento a los cinco seis años que a los diez años entonces dependiendo a la conformación de su juicio moral eso le hará ir construyendo nuevos conceptos y entendiendo la cultura de la legalidad y ocupando su lugar social considero que estos tiempos difíciles pues es lo que nos reclaman para poder replantear nuestro escenario social y atender de fondo a la necesidad ¿cómo podemos cambiar la situación en la cual se encuentra nuestro país apostándole a la educación siempre considerado que no hay más y dónde podemos empezar en la infancia? Muchísimas gracias maestra Cateana efectivamente completamente de acuerdo esta ética del cuidado de la que ahora estamos escuchando tanto esta posibilidad de generar estos espacios de reflexión de análisis y no verlo como algo externo sino algo como algo que sucede en nuestras vidas cotidianas y de la que tenemos que aprender y llegar a tomar mejores decisiones para el bienestar común muchas gracias maestra Cateana maestra perdón Noemi hola buenos días mi nombre es Noemi y soy de Toluca Estado de México yo creo que lo más importante empieza desde casa inculcando valores a nuestros hijos hacia la honestidad el respeto hacia uno mismo hacia la sociedad yo creo que lo más importante es enseñarle a nuestros hijos a valorarse a respetarse a tener buenos principios a tener esa comunicación con ellos para que pues obviamente ellos nos digan lo que piensen nosotros ayudarlos cuando tengan algún problema yo creo que la comunicación y todo eso empieza desde casa si nosotros les inculcamos valores en la honestidad y en todos los valores éticos yo creo que llegaría a la escuela con esos valores y tendría un comportamiento y no se darían este tipo de situaciones de bullying de violencia yo creo que todo empieza desde casa y bueno se compone también que ellos vayan a la escuela y aprendan y refuercen esos valores pero yo creo que lo más importante es nosotros como papás darles el ejemplo para que ellos sean unas buenas personas gracias gracias que bien verdad que bien aquí Gilberto quiere participar Fabi adelante si buenos días mi nombre es Gilberto Romero Roque soy originario de acá de Rincón Grande del municipio de Tlatlaya padre de familia de la niña Cati Romero Pérez con respecto a eso si es muy importante sinceramente contar con el apoyo de los tres agentes educativos en este caso que es el padre de la familia el alumno y el docente entonces para ello hay una gran infinidad de cosas de asignaturas que podemos llevar a cabo y un gran diseño de actividades me pareció muy bien este cartel el que en el día de hoy pues estuvimos trabajando y compartiendo con nosotros en la cual pues sí de retomar y sobre todo en las escuelas llevar a cabo un gran diseño un gran diseño de actividades para sobre todo mejorar desde la cuestión de la poner en práctica los valores en las escuelas entonces para ello sí es muy muy importante conocer los trabajos de los maestros de los niños y como yo lo comenté ahí lo hice un comentario que para que exista esto que haya una buena convivencia en la escuela es muy necesario e indispensable crear roles roles de guardias en la institución educativa hay una escuela donde estudia mi hija pues sinceramente es lo que se está haciendo se hace un roles de guardia en la cual estamos al pendiente de cada uno de ellos y sobre todo ahorita con este nuevo programa también el programa en el caso de cada uno de las supermisiones escolares se cuenta con el apoyo de los promotores de los diversos promotores de valores en el cual se están trabajando también en diversas actividades en coordinación con ellos entonces por eso es muy importante realizar trabajar en conjunto con los padres las madres de familia y los maestros para diseñar una gran infinidad de actividades sobre todo una propuesta de mi parte sería eso compartir con los padres las madres de familia este cartel en la cual también los padres de familia nos pueden apoyar para con sus hijos y llevar a cabo las diversas actividades y sobre todo que es muy importante sobre la cuestión de la legalidad y sobre todo el trabajo que hicieron los niños participantes que es la cultura de la honestidad hablar decir la verdad donde quiera que nos encontremos y pues de ello también muy importante la educación socioemocional y una asignatura muy importante que se está trabajando que es en este caso la asignatura de formación cívica y ética y todo esto va con la finalidad de cambiar nuestras prácticas docentes en las diferentes instituciones educativas y para ello pues decirles de que se están implementando también las escuelas al inicio poco a poco vamos a ir induciendo los niños a los estudiantes una gran diversidad de actividades de acciones en conjunto con la comunidad escolar dentro de ellas a lo mejor podemos diseñar algunas otras actividades como decir ya cuando se regrese de manera presencial trabajar algunas lecturas de reflexión algunas vivencias algunas situaciones como las que nos plantearon ustedes ahorita que es lo que pueden hacer los niños cada uno cada uno de los maestros en los diferentes grados pueden plantear estas situaciones para que el niño reflexione piense y sepa que hacer porque es muy diferente plantear una situación a los niños de primero segundo tercer cuarto grado a los niños de quinto y sexto como ya lo mencionaban a partir de quinto y sexto grado ya los niños ellos pueden dar su propia reflexión ellos pueden determinar dar su propia opinión entonces es muy importante me pareció muy bien el día de hoy lo que ustedes compartieron con nosotros y ojalá que lo pongamos en práctica en nuestras escuelas y les soy sincero aquí en nuestras escuelas hasta la fecha no ha llegado ese cartel esperemos o a lo mejor vamos a esperar que nos llegue también lo podemos descargar a lo mejor vía internet para poderlo compartir a lo mejor con nuestros familiares compartir con los padres de familia con nuestros propios compañeros de trabajo esa era mi participación y con respecto a ello es muy importante la aplicación ya nada más para terminar en las escuelas que respetemos las reglas y las normas entonces cuando se tienen que preguntar en las escuelas las reglas que no hay Gracias. 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 Gracias.